Ustedes saben que esto es un show que se debe al público que abraza causas. Que hay una joven que quiere hacer una petición a todos los medios de RCC, a la aplicación de Brad Frank y al mundo que nos sigue a través de las redes. ¿Cuál es su nombre? Bienvenida a la universidad. ¿Cuál es su nombre, señorita? Mi nombre es Jessica, pero me dicen la Mami Boom. ¿Su nombre es Jessica? ¿Le dicen cómo? La Mami Boom. Mami Boom. ¿De dónde eres, Jessica? Yo soy Santo Domingo Oeste. Ah, Santo Domingo Oeste. Saludos a Manuela ya. Es toda una figura pública. ¿Eh? Toda una figura pública. Jessica. Claro que sí. No sabía que... ¿Cuál es la orientación, Jessica? ¿Cuál es tu...? Bueno, andas con tu pareja, ¿verdad? Tu esposo. Sí, mi esposo. ¿Cuál es su nombre? Anthony. Anthony. El que la aprende también. El que la aprende. Ok, entonces... No me avisa. Si la tiene apagada, te la aprende. Para aprender. Entonces, para orientarnos, estamos con Jessica Boom, a.k.a. Mami Boom, y Anthony, el que la aprende. Correcto. ¿Cómo se dice para el público en Estados Unidos, Anthony el que la aprende en inglés? Anthony starting... On. ¿Eh? On. 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 Turn on. Turn on. Anthony put it on. Anthony put it on. Yes. Hey, ¿te gustas? Yes, I like it. Anthony put it on. Oh, Powell. Anthony, la televisión. Oh, Powell. Anthony put it on. Y Jessica Boom, porque también en inglés. ¿Cuál es tu petición al público? Bueno, yo hice un video pidiendo a la presidenta Miss Abinadé que sea el padrino de mi bebé. ¿Cómo así? Espérate. No, espérate. No. El productor. No. Llámala. ¿Tú no sabías eso? ¿Tú no sabías eso? No, espérate. ¿Cómo que ustedes no sabían eso? No, yo. ¿Cómo que ustedes no sabían eso? No, yo. No, yo no. Ellos no tienen celular. No, yo no, porque yo estaba bregando. No, pero él me dijo que hay una petición grande. Urgente. Urgente. Ah, bueno, pero es grande. Yo pensé que una petición. O sea, estamos hablando de esto antes de Franklin, de la lluvia que va a caer en el país. Ay, pero tú sabes. Entonces, ¿tú quieres que el presidente Luis Abinadé sea el padrino de tu bebé? Sí. Ok. Aprovecha la reelección. No, no, no. La televisión y la radio. Ajá, ok. No, pero lo veo yo. Pero ¿cuál es? ¿Por qué se te ocurre esta situación? Eh, lo conversaste con tu pareja, ¿verdad? No, él no sabía nada, en verdad. Ok. No me grabé sola. Fue algo que me llegó natural. Yo estaba viendo algo del presidente. Y me llegó a la mente así. ¿Pero por qué? O sea, tú estabas viendo algo del presidente. Estás riendo mucho por ahí. No, no, no. ¿Pero por qué? Tú estabas viendo algo del presidente. ¿Y cómo te nació eso de de la nada grabarte y hacerle esta petición a Luis? ¿Qué viste tú en Luis, además de que él sea el presidente de este país? No, porque eso mismo, que hace un buen presidente. Y lo va a seguir haciendo. Por eso le vamos a dar cuatro años más. Tú sabes que ser padrino de un bebé lo que representa, o sea, supuestamente se ha perdido dentro de las costumbres, pero el padrino toma un rol bien cercano, ¿verdad? Con respecto al apadrinado, y debe estar pendiente bajo cualquier circunstancia, y más, ni Dios lo quiera, a ustedes les pueda pasar algo, el padrino debe hacerse cargo. Ustedes saben que la responsabilidad que tiene Luis Abinader con todo este país, y todo lo que tiene que resolver en dado caso de que llegue cuatro años más. Sí, sí, estamos claros. ¿Qué le dijeron? ¿Y ellos han respondido? Aún no, todavía. Aún no, pero tú tienes la esperanza, ¿no? Yo también creo que... Sí, yo tengo la esperanza y la fe en Dios. Pero yo estoy viendo como todo un movimiento con la finalidad, o la pura intención de que esto en algún momento. Porque creo que vi un video tuyo hasta colocando un cuadro de Luis en un pasillo de tu casa. Yo lo veo muy lindo. Así es. Yo veo como una logística aquí. Ella está preparando. No, 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 no es tanto así, no. No, no es una logística. Yo sé por dónde tú vas. ¿A ti te ha atendido Ana Simón? ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? No, no, Ana Simón es... La psicóloga. No, no, la ginecóloga. No, no, la ginecóloga. Bueno, está bien. Vamos a ver qué pasa. Perdón, miren algo que yo les voy a decir. Qué bonito. Yo lo veo muy bonito. Puedo ser honesto. El Anthony Boone es el que la prende. El que la preña. Digo, el que la preña. Bueno, el que la preña. Bueno, el que la preña. Es que yo la he prendido muchísimas veces. Lo que pasa es que ustedes no están claros de mí. Pero si ustedes se fijan en una tarea social. Nosotros venimos de hace mucho tiempo. Hemos prendido la Venezuela cada vez. Eso te iba a decir porque tú tienes un tatuaje de la santa. Tú estás claro. Tú eres de la santa. Y no lo encuentro. Claro. Que Dios te empare. Sí, con esto del presidente, el presidente. Gracias, gracias. Sí, con lo del presidente. Una cosa para organizarnos. Claro. Calmen, calmen, calmen. Anthony, hablemos un poquito de tu... Un brief de tu trayectoria. Yes. ¿En inglés o en español, Brea? ¿Vámonos en inglés? Both. Both. Yeah, yeah. Entonces pídele que sepa de Irino Biden. Ok. ¿Biden? No, no, no. No, no. El día Binader. ¿De dónde has estado ligado al ambiente mucho tiempo? Sí, sí. Tengo mucho tiempo tratando de entrar en la industria. Sí. Realmente. Pero ya con la edad que yo tengo. Hermanito, yo tengo que... Tú sabes. Yo te he visto mucho a ti. Yo te vi a ti hace como 10 años. ¿Dónde nos vimos nosotros? En el punto del Hamburger que está aquí en la 27. ¿Dónde se llama, mami? En la chalde. El drink ese. Ah. No, no, no. I'm fired. No, no, no. No donde la uva. El Ferragamo. Ferragamo era. Ah, Ferragamo. Claro. Hace como 10 años. Sí. Durísimo. Ok, vamos a organizarnos. La Binader va a ser el padrino. A nivel económico, ¿tú quieres algo o simplemente es por ser un buen hombre? No. Para mí, por ser un buen hombre, ¿sabes? Una petición, algo... ¿Qué te digo? ¿Cómo se explica? Que salió natural. Ajá, salió natural. Claro. Te nació del alfa. Este es tu primer hijo. Ajá. No, yo tengo otra niña de tres. ¿Y quién es el padrino de la otra? Es la de tres. La bata no tiene padrino todavía. Vamos a nombrar al alfa pronto. Vamos a... Ah, ninguna tiene padrino. No, la niña no tiene padrino. Ah, pero espérate. Pero, pero, pero. Ella tiene el tatuaje de la alfa. Pero, pero, pero. Mira, entonces, viste que te ayudé. Te ayudé, rey. Aquí el alfa y tú el tatuaje de la santa. Está bien hecho. Entonces la doctora Hitche es la que te toca. ¿El qué? La doctora Hitche es la que le toca. Ese sí es malo. Es el, eso es lo peor. Es por la escala. Porque, porque ustedes están nombrando como padrino a gente que ustedes no conocen. No, pero yo conozco a mi presidente. Es verdad. Yo sí lo conozco. ¿Y cómo tú lo conoces? Oh, porque lo veo todos los días y sé que es mi presidente. Hicimos muchísima bulla para que él ganara y lo apoyamos. Pero estoy viendo aquí en la junta, tú votaste por Gonzalo aquí. Según la junta, tú votaste por Gonzalo. Yo no he votado, mi amor. Yo voy a votar ahora. No, el que votó fue él. Por la consulta. El voto blanco. ¿Por qué votaste? Sí. ¿Sale la cédula de figura o no? Yo no he votado. ¿Tú no has votado nunca, no? No. Yo voy a votar ahora con Dios. Porque, no sé, será que te va dando... ¿Y si te llama Abel Martínez, que quiere ser el padrino? ¿Quién es Abel Martínez? Ah, ok. Bueno, señoras y señores, ustedes han ido a varios programas y no han logrado esto. A ti te sale un Rafi Trujillo. ¿Atengan? Atención, 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 mucha atención, atención. El chofer del presidente Luis Abinader, Pedro, que escucha este programa, está con él ahora mismo. Y tenemos en línea, atención, República Dominicana, al presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Presidente, bienvenido a la universidad. Buenas tardes, muy buenas tardes. El aplauso para el presidente, señores. Está con nosotros. Esto está muy relajado. Un segundito, presidente. Ponte el audífono para que lo escuche. El excelentísimo... Presidente de la República, Luis Abinader Corona. Adelante. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes, Brea. Buenas tardes a la UCA. Buenas tardes a todos los que conforman ese programa. Claro que sí. Estamos ahora mismo en un tapón, aquí en la 27. La gente hoy se ha vuelto loca. El chofer estaba escuchando el programa, por supuesto. Gracias. Me dice, presidente, lo están solicitando. Para mí es un honor poder estar conversando con uno de los mejores programas de la República Dominicana y de todos los dominicanos. Ahí está. No, gracias, presidente, por acudir a un presidente cercano. Presidente, aquí tenemos una joven que dice, quiere que usted sea el padrino del hijo que espera. Un saludo para la joven. Gracias. Sí, habla con él, habla con él ahí. La Mami Boom. Sí, habla con la Mami Boom, señor presidente. Y su... ¿Cómo se llama? Mami Boom y su nombre, Anthony, el que la prende. Dame un segundito, presidente. No hay otro nombre, ¿para qué? ¿Para qué lo puede decir así? Más diplomático, sí, para qué. Sí, está bien. Habla con él ahí. Jessica. Aquí estoy, señor presidente. Habla con él, habla con él ahí. Buenas tardes, Mami Boom. Hola, ¿cómo estás, señor presidente? Un placer. Pero quisiera saber tu nombre. Tu nombre es real. Mi nombre es Jessica. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Para nosotros es un honor. Fíjate, por la situación actual, el país, ahora mismo estamos enfocados en lo que son los desastres naturales. Sí, compre. Franco y Franco. Sería un placer en algún momento poder conocerte. Sobrino. Presidente, está complicada la situación en el país. Bueno, para nadie es un secreto. Ustedes saben que las crisis ahora mismo no es solamente en la República Dominicana, sino de todos los dominicanos. Exacto. Hemos visto crecer. Hemos visto. Anoche hablaba y me reía carcajadas con Raquel y le decía que tanto hemos avanzado, que bien vamos como país. Ahora tenemos el desastre de la tormenta. Claro. Nos estamos preparando. Ya estamos vacunados. Ahora vamos por un millón de empleos. Presidente, ¿y si ella le pone Franklin al niño a propósito de la lluvia? ¿En seis meses podemos hablar con ella? Bueno, lo importante es que si le pone Franklin no salga tormentoso. ¿Y si le pone Luis? Mejor que le ponga Luis, porque sería un líder. Un líder. Presidente, aprovechar la ocasión, perdón, Antonio, el que la prende y Jessica, boom. Se unieron el PLD, el PRD y como 17, la Fuerza del Pueblo. ¿Qué piensa Luis? Mira, hay algo muy específico. Hay uniones que funcionan, pero hay uniones que tampoco van a poder con lo que es el poder. Me explico. Esas uniones simplemente le servirían en estos momentos como que dos personas se unan, pero no le va a servir más que para bailar un merengue. Claro que sí. ¿Algunas colaboraciones que usted entienda que funcionan en este momento? Bueno, entiendo que el Alfa debe grabar con Chelo Chá. Sería una colaboración. El presidente es... Está activo el prestado. Está activo, está activo. Sí. Presidente, agradecer. ¿Alguna pregunta es rica al presidente? Ya nos vamos, señor. No, no, no. Que al presidente que por favor aumente el presupuesto. Para psicólogos, psiquiatras necesitamos más salud mental. Por favor, la ley de salud mental. La ley de salud mental es necesario. Adelante, presidente. Estamos muy preocupados ahora mismo. No solamente por la salud mental de la República Dominicana, sino de todos los dominicanos. Ahora mismo estamos viviendo y trabajando. Salen cosas, salen cada día a la luz de personas que son y toman comportamientos preocupantes. La que el pongo es aguacate ahí, al favor. Mira, si le dice que te lo partan. Presidente, algo más que quisiera decirle, chica, al presidente. Él te está oyendo, adelante. Pero él no ha dicho que sí. ¿Cómo él no ha dicho que sí? Ella está pasada. Ella está muda, ella está mamada. Ella no se lo cree, presidente. Habla con él, habla con él, ahí. No sé ni qué decirle. Ella está llorando. Vamos a escucharle limpio, adelante, adelante. ¿Qué quieres decirle, presidente? Ella está llorando. Se me va mucho y las ojos. Sí, adelante, no te preocupes. ¿Cómo él te oye? No, yo entiendo, señor presidente, lo que usted me dijo hace un par de segundos. Qué linda. En verdad, mi mayor deseo era que usted sea el padrón de mi bebé, que se llama Nashli Raquel. Es una niña. ¡Ay, Raquel! ¡Ay, Raquelita! Qué lindo. Qué linda. Sobre todo, lo que sí hay que cambiar es el apodo de Mami Pum. Es que un nombre tan lindo, un nombre tan lindo como el suyo. Jessica. Un nombre tan lindo de esa niña, imagínate. Jessica, un nombre hermoso. Pero con esto no te estoy diciendo que no pueda ser el padrino de tu hija. Yo soy el padrino de todos los dominicanos. ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, presidente, le voy a pasar el número de su chofer para que converse con él y luego ver de qué manera trabajan eso con su secretario. Sí, claro que sí. Sobre todo, brea, y decirle a todos los amigos que escuchan la UCA, que sé que son muchos, decirle que estos próximos cuatro años, yo los conozco. Yo sé que quieren seguir con el cambio, que quieren seguir en este gobierno, porque aún nos quedan muchas cosas que demostrarle a todos los dominicanos. Mami Pum, también cuento contigo. ¡Amén, gracias! Mami Pum, tú vas a votar por el presidente. Sí, claro. Votar por Luis. Atracción más con Dios. Presidente, muchas gracias por llamar a la universidad. El aplauso, señores, de todos. Excelentísimo, señor presidente de la República. Muchísimas gracias a la llamada, nos honra con esta intervención de nuestro excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader Corona. Y saludos a doña Raquel. Claro que sí. Finalmente, Mami Pum, Anthony, el que la aprende. ¿Algún artista urbano, además de la alfa, que tú entiendes que pudiera ser padrino del baby? O sea, si no es la alfa, otro. Por ejemplo, tenemos a Dillon Baby. Dillon Baby. Onguito. Onguito guapo. No, alto de él. No, 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 ninguno de esos. Alfa. Alta gama. Alfa, presidente o roja. Exacto. Y roja, puede ser. Y roja. Despide el programa en inglés. Tu segmento, despide a tu pareja y todo lo que tú quieras que tú quieras. Ey, this is el que la aprende right here in the UCA, la universidad de la calle. We fucking messing this shit up right here. El que la aprende, la mami Pum. Caca, entonces, bueno, ese inglés es tuyo, está duro. Tú eres como el Porsche. Caca, caca. ¿Eh? ¿Eh? Somos deportivos. ¡Ja, ja, ja! ¡Deportivo! ¡Deportivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pa' yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pa' los amos son estos tipos! ¡Anthony! ¡Eh! Tú te atreves improvisarlo ahí, cantarlo sobre la pista. Tú cantas tú de en voz. ¡Improvisarlo! No has cantado ahí. Yo puedo cantar un chín del coro. Dale, dale, viene ahí. O ponte el audífono. Para irnos, para que la gente sepa también que la mami Pum tiene su flow también. El boño, exacto. Ahí viene. ¿Te gusta ahí? Es que, espérate. Yo me voy a la capela. A capela, viene a capela. Sí, así se llama tu voz. Adelante. Me voy a pasar un chín, ¿por qué? Sí. Si yo fuera rica, no, 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 no. Yo bajaría en la cuarenta y dos. Oh, oh, oh. Échate pa' acá, que me, ven, ven, vamos a detonar. Es así. Pero, pero, pero. Estoy seguro que por lo menos Bray Vargas va a ser padrino, no presidente. Ahí está, ahí está. El aplauso para esta joven que vino acá a traernos su, su denuncia. La mami Pum. Así mismo. Y Anthony, el que la prende, sus redes sociales para que el presidente vea. Me pueden buscar como la mami Pum, doble O, todo junto. Y a mi esposa, el que la prende, todo junto también, con K. Ahí está, ahí está. Con K. La UCA se puso bacana. Una llamada, parece que pasó algo, pasó algo. Adelante. Aló. Sí. Presidente, díganmelo. Acabo de escuchar el tema del hits. Lo vamos a pensar mejor. Ay, no me va a morir. El presidente se chupó. Después que yo que baje para el polvo. Pues ya, no me va a morir. ¡Suscríbete al canal!